Gente, esto lo que voy a decir es para los empleados públicos, militares y funcionarios venezolanos que actúan y ayudan al régimen de Venezuela. Esto es por ti, militar. Esto es para ti, funcionario. Y esto es para ti, empleado público. Los invito a no ir, escuchen bien, los invito a no ir a la marcha de Nicolás Maduro. Porque esto lo tienes que hacer es por tu familia, por tus hermanos, por tus padres, por tus tíos, por tus abuelos, por tus amigos. Hoy te puedes convertir en héroe no asistiendo a esa marcha, no apoyando las sinvergüenzuras de alguien que robó prácticamente, descaradamente al venezolano unas elecciones libres y justas. No existieron en Venezuela. Es absolutamente un robo nacional. Y esto lo digo porque el señor Padrino López reafirma absoluta lealtad y apoyo incognitivo a Nicolás Maduro, quien para él ha sido, escucha bien, para él, no para el pueblo, ha sido legítimamente reelecto por el Poder Popular y proclamado en el Poder Electoral para el periodo presidencial 2025-2031.